Bienvenido a esta dinámica. ¿Cómo se llama? Así se titula este. Vamos a mostrar personajes para que tú me digas el nombre, cómo los conoces. Si no los conoces no importa, me dices si no los conoces. Ellos luego en México con otro jugador van a hacer lo mismo. En México se llaman de distintas formas. Son conocidos pero en México se llaman de distintas formas para hacer una pequeña comparación. ¿Vale? ¿Preparado? Venga. Venga, vamos. Este que estás viendo es el primero. ¿Sabes cómo se llama? Pues no sé si es Alvin o las ardillas, ¿no? Pues también son ardillas, pero estos se llaman Chip y Dale. ¿Chip y Dale? ¿Así le dicen allá? No, así lo conocen aquí. Ah, ¿a poco? Así lo conocen aquí, aquí se llama Chip y Dale. Si no sé cómo lo dicen aquí, imagínate, tampoco va a ser como... A ver, ¿cómo le dicen? Allá se llaman... Chip y Chop. ¿Chip y Chop? Sí, sí, sí. Sí tienen cara de... Sí, pues sí. No te confundes, ¿no? Chip y Chop. Más fácil. Más fácil. Sí, está más fácil creo yo. Este es más complicado. Esa no sé. Esto se llama... Coraje, el perro cobarde. Correcto. ¿Cómo te imaginas que le dicen allá? Peppa Pig. En el País Vasco le dicen Agallas. Agallas. Se llama Agallas, el perro cobarde. Ni idea. A ver, hay otro otro. Wolverine. Este es Wolverine. Aquí en México, en español, digamos, mexicano, le dicen guepardo, o así se conocían las viejas caricaturas animadas. ¿Cómo te imaginas que le dicen en el País Vasco? No, no tengo ni idea. Bueno, en el País Vasco le dicen... Lobezno. Lobezno. ¿Qué significa? O sea, ¿significa Wolverine? Pues sí, supongo. Ajá. Vamos con el cuarto. La rana Gustavo. En México se le llamó René. Claro, la rana René. En el País Vasco, la rana René se llama Gustavo. Gustavo, sí tiene nombre Gustavo, ¿eh? Sí, sí. Sí, 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 sí le queda. ¿Estás todas tú? Sí. Venga, la siguiente. Ellas son las chicas superpoderosas. Eh... Supernenas. Las Supernenas. Oh, hostia, tío. Bien, ¿no? Muy bien. Vamos con otro. Oliver Atom, los supercampeones. Oliver y Benji. Ah, esta sí. Muy fácil. Esta es fácil. Como futbolista. Esta es una peli, ¿vale? Eh... Fast and Furious. Vale. En México se llaman Rápidos y Furiosos. O Rápido y Furioso en castellano, ¿no? Sí, sí. Aquí pone a todo gas, pero yo también por cierto. Vale. Eh... Esta sí que no lo conozco, ¿eh? No. A ver... Eh... Tú a Londres y yo a California. Así se llama con esto. No, imposible atinarlo. Esta. ¿Cómo se llama? Este... Tampoco. Mira, esa sí que no ha visto. Beetlejuice. Buah. Yo tampoco lo conocía, ¿eh? Beetlejuice, sí. Correcto. Nos quedan dos. Esta es una peli. Esta película. Sí, Hangover. ¿Qué pasó ayer? Sí... Resacón, ¿no? Sí. Fácil. Resacón en las bebas. Resacón en las bebas. Te juego que iba a decir algo de resaca. Resacón en las bebas. Venga, íbamos con la última. Pícoro. Muy bien. En el País Vasco, ¿cómo te imaginas que se llama? Esista... ¿Cómo? Satán. Satán. Satán Chiqui. Pequeño Satán. Ese es otro, ¿no? Venga, no soy de gorro. No soy de gorro, tío. No soy de gorro, tío.